El proyecto de mejoramiento y ampliación de la planta de Puchucollo, entregado recientemente por el presidente Luis Arce Catagora, generó gran expectativa en la población del Alto y municipios colindantes. La empresa alemana Pfeiffer Bolivia se adjudicó el contrato bajo la modalidad llave en mano, por un monto que bordea los 250 millones de bolivianos. Se prevé su entrega en dos años y una vida útil de 30 años, vale decir, hasta el 2053. El tiempo de construcción de la planta va a durar dos años, vale decir que en septiembre de la gestión 2023 ya tiene que entrar en funcionamiento. Va a tener edificios de seguridad, va a tener taller de mantenimiento, va a tener un auditorio, va a tener un laboratorio, va a tener un control de automatización, va a tener administración, deshidratación, cloración y caseta químico. EPSAS va a supervisar este proyecto, por lo tanto EPSAS va a conocer todos los pormenores durante su ejecución. Esta empresa Pfeiffer va a capacitar al personal de EPSAS para que a partir de ese momento empiecen a operar y mantener. Este proyecto se implementa ante el crecimiento vegetativo de la población y el nivel de contaminación que viene experimentando la cuenca del río Catari. Según datos del gobierno, se estima que la capacidad de procesamiento de caudales de esta planta será en su primera fase mil litros por segundo y llegará a dos mil litros por segundo en el máximo de su capacidad. Va a tener una capacidad al año dos mil cincuenta y tres de tratar dos mil litros por segundo, y al año va a iniciar con mil litros por segundo, va a tener una capacidad inicial de tratar mil litros por segundo el año dos mil veinte y tres. Tiene cinco etapas de tratamiento, rejas, tamices, van a estar automatizados, la remoción de basura mediante rejas automáticas, asegurando la remoción de las partículas muy pequeñas para evitar problemas en la planta de tratamiento. La remoción de arenas grasas mediante desarenadores, desgrasador, aireador automático, asistido mecánicamente. Adicionalmente va a tener el tratamiento de olores mediante sistemas de extracción de aire, tratamiento por biofiltro. Para el ambientalista de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Vargas, con la implementación de este importante proyecto, el principal aporte estará enfocado a la descontaminación del lago Titicaca en el sector de la bahía de Coana, y por consiguiente, a mejorar la calidad de vida de los pobladores de los municipios ribereños a esta cuenca lacustre. Coana, en este momento, es una bahía totalmente colmatada, prácticamente ya no se puede llamar bahía, no existe esa bahía, ya se ha llenado de material, está seco. Si ustedes van, podemos caminar como dos kilómetros sobre tierra, no hay agua, entonces ese material hay que remover, aislarlos en un relleno sanitario, reforestar sobre eso. Entonces recuperamos un suelo útil, reforestamos a orillas del lago, va a ser paisajístico, y estamos dando un uso interesante a ese material de años que está acumulado en lo que es la bahía de Coana. Ante la amenaza por el cambio climático con el retroceso de glaciares y las prolongadas sequías, el recurso hídrico se constituye en una prioridad para las naciones, y es en ese sentido que se recomienda amplificar la capacidad de esta planta con otra de reciclaje de agua, para de esta manera realizar un uso consciente. Tenemos que apuntar a la recirculación del agua, reciclado de agua. Entonces esta planta en un breve plazo más debería pensarse también en adicionarle un módulo de potabilización. Entonces, en lugar de desinfectar y lanzar directamente al río, esa agua puede entrar en un proceso de potabilización y volver a reinsertarse en el sistema, lo cual es muy válido, es controlado, es eficiente, y nos va a ayudar a cuidar mejor a nuestros glaciares y a no depender tanto de los glaciares. Entonces...